Zafiro, Zafiro Sensual, viene esa canción Y ahora, inspiración y ritmo Encomocitarla al pueblo Hoy que la inspiración es nuestra Seguimos avanzando De la pluma de orana Encomendamos Y su grumo ¿Por qué te amo si no sabes mal ahora? ¿Por qué te quiero si no sabes que sabes? ¿Por qué te amo si no sabes mal ahora? ¿Por qué te quiero si no sabes que sabes? Yo no sé lo que te vi Ni de que me enamore Lo único que sé Que nunca te supiste amar Yo no sé lo que te vi Ni de que me enamore Lo único que sé Que nunca te supiste amar Pero algún día No sabrás lo que es amor Cuando estés llorando Te pondrás en mi lugar Te pedirás a Dios que retroceda el tiempo Porque no encontrarás a Dios Como el amor Como el río Como el río Te pedirás a Dios que retroceda el tiempo Porque no encontrarás a Dios Como el río Como el río Yo no sé lo que me pasó Ni de que me enamore Ni de que me enamore Ni de que me enamore Solo sé que tú no te amigas Pero algún día vas a llorar Ni de que me enamore Este es el animal de combinación La promadora En Isquadeto Para todos los pueblos Discojito Miguelino Y de Concentro Ewing No máximo Poros y camisas en Stone Light Chiglayo Con las manos arriba Chiglayo Bailando y gozando Por qué te amo Si no sabes valor Por qué te quiero Si no sabes que salvar Por qué te amo Si no sabes valor Por qué te quiero Si no sabes que salvar Yo no sé lo que me vi Ni de que me enamore Lo único que sé Que nunca me supiste amar Yo no sé lo que te vi Ni de que me enamore Lo único que sé Que nunca me supiste amar Pero algún día no sabrás lo que es amor Cuando estés llorando No te pondrás en mi lugar Por qué nunca me enamore Porque nunca me amaste Para confecciones de gorra Para confecciones de gorra Perú Yo no sé lo que me enamore Yo no sé lo que me enamore Yo no sé lo que me enamore Yo no sé lo único que sé Yo no sé lo que me enamore Yo no sé lo que me enamore Lo único que sé Que nunca me supiste amar Pero algún día no sé lo que me enamore Cuando estés llorando No te pondrás en mi lugar Porque nunca me enamore Vivirás en mi lugar Porque nunca me enamore Lo único que sé Yo no sé lo que me enamore Y en ti 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 Porque no encontrarás ahí un amor como el frijón Y me dirás adiós que retroceda el tiempo Porque no encontrarás ahí un amor como el frijón Ay, déjame tardar, porque nunca me amaste Vivirás de los recuerdos de los buenos que te di Ay, déjame tardar, porque nunca me amaste Vivirás de los recuerdos de los buenos que te di Gracias por ver el video